Lo tengo a don Carlos Pereira Mele. ¿Cómo anda don Carlos? Hola, ¿cómo estás Tito? Muy bien, gracias. ¿Qué es de su vida? ¿Cómo anda Córdoba? ¿Llueve también ahí o no? No, infelizmente no ha caído nada de agua. Ah, bueno, acá está lloviendo pero unas gotitas también, no vaya a creer que había alerta de tormentas y que se yo, pero me parece que no pasó nada todavía. Bueno, contame, elegí de todos los temas estos del mundo este que estamos viviendo, por donde empezamos. China justifica el uso de cañones de agua que están por jugar al carnaval. Los chinos contra los barcos filipinos para, dice que para evitar confrontaciones mayores. Los polacos armaron, vi unas fotos, un muro de acero espectacular para impedir que, no sé si migrantes, esto en serio, migrantes bielorrusos, vayan a vivir, se instalen, falsos migrantes, gente del grupo Wagner, qué sé yo. Y además, el presidente electo del Paraguay leía, por un lado, dice con razón, creo que diríamos en Correntino, qué pasa, se cree en esto de la Unión Europea, que le estamos queriendo hacer de novio y no nos dan bolilla, y pide que haya algún tipo de definición, pero además reiteró una postura histórica del Paraguay, de su amistad de los pocos estados del mundo que son amigos, amigos, amigos de Taiwán. El general Stronger era, creo que, amigo hasta casi personal de Chiang Kai-shek, cuando todavía vivía Chiang Kai-shek, imagínate vos. Claro, claro. Y bueno, esas son las viejas rémoras, porque por ahí la prensa habla de que existen viejas rémoras todavía vigentes, como el régimen comunista de Corea del Sur, o el régimen cubano del comunismo dinosaurio, etc. Bueno, también existen rémoras de dinosaurios del otro bando, y en este caso específico es esa relación que no tiene nada que ver con la realidad del mundo, que es la República del Paraguay, que únicamente reconoce a la República de Taiwán como China. Y claro, le faltan como 1.300 millones de personas, pero de reconocer como chino a Paraguay. Pero se ve que han sacado buenos beneficios económicos con ello, o han tenido alguna otra canonjía, le hace apoyo de una potencia que no puede luego de haber abandonado a su socio, que fue Estados Unidos que en la década del 70 abandonó a su histórico aliado y reconoció que existe una sola China, que es la China continental, y que Taiwán es un apéndice de ese territorio. Claro, porque recordémosle a nuestra audiencia que la China que tuvo el primer asiento en la ONU, nada más y nada menos que un asiento de miembro permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, fue justamente China continental, cuando China continental la gobernaba Chiang Kai-shek, que el nacionalismo chino, por así decirlo, que después de que Mao llegara al poder en dominar a todo el territorio chino, se quedó refugiado después del 49 en la isla de Formosa o Taiwán. Correcto. Bueno, esas son situaciones realmente que se dan únicamente en el marco de la lucha de los poderosos, donde se reacomodan los poderes chicos, pequeños, los sobrevivientes, de un momento histórico. Bueno, y eso es lo que todavía está viviendo, por ejemplo, la República de Paraguay. Vos sabés que yo no sé si habrá todavía, porque hace rato y las últimas veces que fui no pasé, no pregunté, pero en Asunción una de las avenidas grandes de entrada se llamaba Chiang Kai-shek, debe haber sido uno de los también pocos lugares del mundo donde se homenajeó con el nombre de una arteria importante al líder nacionalista chino. Sí, puede ser. Ahora, según uno puede ver por ahí los negocios internacionales de la República del Paraguay, la verdad que la mayoría de los negocios lo hace con la China continental, lo hacía con la China... Bueno, esa era la pregunta, si los chinos comunistas, comunistas entre comillas también, se enojan o permiten o toleran, no sé qué otro verbo puedo usar, la dualidad de que un Estado tenga relaciones con Taiwán y tenga también relaciones comerciales buenas y políticas con la China. Mira, si algo caracteriza a China es ser oriental, y si entendemos por oriental una cultura distinta, una forma de entender la vida distinta, una forma de entender la muerte distinta, una forma de tener una filosofía distinta es el mundo oriental, al cual nosotros en la práctica desconocemos casi absolutamente. Y dentro de esa vida distinta que desconocemos, está la paciencia estratégica, que es histórica, de los asiáticos, y está también el permitirse una serie de acciones cuando los objetivos están planteados firmes, claros y concretos, los van logrando, y en el Intarín saben que más tarde o más temprano el peso concreto de un poder va a salir a la luz y va a oscurecer todo lo falso, todo lo débil, todo lo que debió haberse solucionado en su momento, pero que lo van a solucionar. Ellos recuerdan que hasta los militares de ellos, hasta el pensamiento militar, habla de que la mejor batalla ganada es derrotar al enemigo antes de empezar la batalla. O sea, vencerlo en forma mental, conquistarle el corazón, desmantelarle la operación, no es ir a la guerra, modelo cat, voy, voy, los mato y vuelvo. No opera así el mundo oriental. Y en este aspecto creo que China se da el lujo, y más a la altura de esta situación mundial, en la que más rápido que nunca se está transformando en un poder mucho más amplio del que hasta se preveía oportunamente, bueno, tiene esa paciencia de esperar que las brevas maduren y que van a ir cayendo una tras otra. Y esto está ocurriendo porque si vos te fijas, últimos países que quedaban en el Caribe han ido empezando a reconocer también a la República Popular de China como la única república y han ido abandonando a Taiwán. Por eso Taiwán es un estado inexistente. Taiwán es un país que está sostenido únicamente porque Estados Unidos quiere que esté. El día que Estados Unidos negocie algo profundo o haya una decisión mayúscula en China de que eso tiene que volver a sus manos, y ahí se va a definir claramente la situación en contra de lo que piensan los taiwaneses. Pero de eso hay también muy pocas posibilidades que ocurran, ¿no? Por lo menos en el corto plazo. En el corto plazo no va a ocurrir, ¿por qué? Porque a China no le conviene, nada más que por eso. Además, sabe de que tiene que esperar que los poderes que enfrenta se vayan licuando, se vayan degradando, se vayan debilitando. ¿Qué es lo que se está viendo a diario? Y entonces cuando vemos que los negocios, la misma Taiwán, el 60% del comercio de Taiwán se hace con China. O sea... Sí, pues sí, entre ellos siguen comerciando. Entre ellos siguen comerciando. Entre ellos hay un fuerte intercambio. No nos comamos las propagandas. Ahora, contame la otra cosa que sí, yo lo dije medio en chiste, como si fuera carnaval, porque uno no se imagina cómo son los cañones de aguas de los buques de la Armada China y el incidente con los buques filipinos de patrulla. Pero, ¿qué es lo que se está disputando allí? ¿Cuál es la disputa en el mar de la China? Porque uno desde acá, lejos, del otro lado del mundo, dice, ¿por qué se están peleando esto por un montón de islitas perdidas, despachamadas en el mar ahí? Bueno, justamente el mar de la China, conocido como mar de la China, es una zona en disputa entre Japón, Corea del Sur, la misma Taiwán, y el archipiélago, conocido como mar de la China. Es una zona en disputa entre... ¿Me escuchas? Sí, sí, ahí te escucho bien. Sí, sí, sí. Bien. Y además con el archipiélago de las Filipinas. Que ustedes sabrán que la Filipina es un país insular de miles de islas. De miles de islas. Y bueno, ya hay una zona en limítrofe en la que están en cuestionamiento una serie de islotes, y en algunos casos despoblados, pero que tienen importancia estratégica porque esos islotes se pueden transformar en bases militares que impiden el acceso a flotas adversarias, en este caso que quieran agredir a China. Y la metodología que vos hacías referencia, los cañones de agua, te lo digo, se habla pomposamente de cañón de agua, y la famosa manguera de los bomberos, que es agua presión. Lo hemos visto en la... Le pegaron una rociada con manguera de bomberos nomás, así nomás fue. Y son las mangueras que tiene todo buque, que lleva mangueras de alta presión en caso de incendio. Se usa mucho eso en el mar, en conflicto. Por ejemplo, cuando esos grupos ecologistas saben querer atacar a alguna nave que está haciendo pesca o cosas por el estilo, la misma nave se defiende tirándole agua presión a los que intentan abordarla o se acercan en gomones, etc. Bueno, es una fórmula para evitar que haya víctimas utilizando alguna herramienta más agresiva o armas de fuego. Esto es para entender un poco, para sacarle ese supuesto dramatismo que dice usan cañones de agua, qué bárbaro. Es un método... Yo creo que lo que allí importa más allá del método este es la pelea de fondo por esa zona estratégica que no es solamente de China, como dijiste, sino también ahí, creo que no sé, que hasta Australia y Nueva Zelanda también. O sea, todas las potencias del Pacífico tienen interés ahí, ¿no? Y todas las potencias... Aparte de Japón, Filipina, Indonesia, Indonesia... Mira, hay que entender la situación muy precisamente, porque si no alegremente ponemos cada uno en un bando y lo ponemos rápidamente y fácilmente como nos gusta explicar y entender las cosas, los occidentales, este es blanco y aquel es negro. Y la verdad que en política internacional no existen ni los blancos ni los negros, existen los grises en muchas variedades. Te doy un ejemplo. Te doy un ejemplo. Hoy es 8 de agosto. ¿Aniversario de qué? Hace 78 años Estados Unidos tiró la segunda bomba atómica sobre Japón. La primera el 6 y la segunda el 8. Es el único país que tiene el altísimo privilegio de haber recibido dos bombas atómicas, infelizmente, de la potencia norteamericana, de la cual jamás ha pedido ninguna disculpa ni nada. Pero lo importante es para entender, muchas veces decimos, cómo Japón, una nación que ha sido invadida, bombardeada con armas atómicas y ocupada, etc. He estado observando una encuesta y una entrevista que le han hecho a ciudadanos jóvenes japoneses y hasta casi justifican la bomba atómica. Y diciendo, y bueno, no nos quedaba otra para parar la guerra y parece que no fue tan malo porque se paró la guerra y después Japón puro resurgir. Viste, argumentaciones que la debería haber utilizado, ¿quién? Y el que utiliza las bombas atómicas, ¿no? Si usted Estados Unidos no lo utiliza en los mismos ciudadanos japoneses justificando una agresión contra su nación. Bueno, acá la teníamos a la ahora candidata a presidente Patricia Bullrich que quería que paguemos la vacuna de Pfizer con las Islas Malvinas. Así que, para testimonios de eso no te tenés que ir muy lejos. Bueno, exactamente. No es necesario, diría tu vecino riojano antiguo. Claro, pero yo te puedo decir una cosa. Si en ese momento o en cualquier momento en la Argentina se hace una encuesta y va a ser altísima la proporción de argentinos que van a despreciar esas declaraciones tontas y mal hechas y a destiempo. Pero en Japón es sorprendente. Sorprendente, pero también no debe ser sorprendente porque hay que entender cuando una nación no solamente es derrotada militarmente, sino que además cuando es ocupada militarmente. Japón es una nación ocupada militarmente. Japón, sus fuerzas de defensa no son muchas. Y la principal defensa que tiene estado el Japón, el ex imperio japonés, es las bases militares norteamericanas que están instaladas desde la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha. Y que son miles de soldados americanos allí instalados. Hay depósitos de armas nucleares. Hay grandes bases de aéreas, grandes bases navales, etc. Y que se han usado como la base de contención para la guerra de Corea, para la guerra de Vietnam, para el control del mar de la China, etc. Entonces ahí se puede entender que la gente que vive en un país que ha sido sometido a la fuerza de un imperio, es evidente que le han reseteado hasta el sistema cultural. Entonces hoy en día yo diría que hay que poner en seria tele de juicio la cultura oriental japonesa. ¿Por qué han sufrido una especie de síndrome de Estocolmo masivo en el que justifican al agresor como una buena medida el haber operado sobre ello y haber asesinado a millares de sus conciudadanos en área de una supuesta paz y tranquilidad? No es el caso de, y hablando de política internacional en serio, no es el caso de lo que hoy está ocurriendo en un escenario mucho más importante que en el mar de la China. Y me estoy refiriendo al continente africano. Ajá, ¿qué está pasando en África? ¿Hay Níger y compañía, las amenazas? ¿Es una bomba de tiempo eso? No es una bomba de tiempo. El África se ha despertado en una segunda, en una segunda etapa de su independencia, del neocolonialismo. Eso es lo que debemos empezar a entender. Lo que está ocurriendo hoy en África es realmente revolucionario. Y para que la gente entienda... Eso te voy a decir, explícalo bien, porque si no, no se entiende. Claro. En la década del 60, del siglo XX, o sea, hace 80 años, 90, ¿qué ocurrió? Se descolonizó el África. O sea, las naciones que tenían colonias en África las independizaron. O se independizaron los africanos a los tiros, ¿no? Como en Angola, como en Argelia, como en... Bueno, pero, a ver, vayamos por partes. La descolonización masiva fue de los territorios controlados por el Estado francés, por el Estado británico, por el Estado portugués, por el Estado holandés y por el Estado belga. Belga. No te olvides. No te olvides de Leopoldo. Y también por el Estado español, en Marruecos, por ejemplo. También, que sigue la polémica, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Hubo una independencia formal, política, de los países africanos, pero esas naciones siguieron estando dependiendo económica y políticamente de sus países colonizadores. El caso más típico es el África francesa, que hoy está en un reverdecer, en una nueva etapa de un cambio profundo. Porque, por ejemplo, para que entendamos cómo fue esa descolonización, a los africanos se les impuso una moneda, el franco africano, mediante el cual París recibía todos esos dineros y era el que autorizaba ser una especie de banco central de todos esos países, de los francófonos, o sea, de los que hablan francés. Todo ello llegó a que todos esos países fueran súper dependientes y muy controlados económicamente y siguieron siendo explotados, explotados por las empresas europeas. Una forma de neocolonialismo, no hace falta que el país esté ocupado por tropas francesas, sino que los propios habitantes de esos países, Mali, Burkina Faso, etc., el Níger, Nigeria, etc., tuvieran que haber tropas francesas, con ejército supuestamente propio, con una estructura política propia, etc., pero seguían dependiendo. Ahora hay una nueva camada de dirigentes, que ya tampoco están formados en la ideología marxista, que fue la que llevó adelante muchos de los modelos independistas en el siglo XX, sino que es una nueva formación de dirigentes que ven que dentro del liberalismo económico al que se les impuso fue una metodología para seguir estando controlando el país desde afuera, a control remoto, utilizando a dirigentes políticos que eran, digamos, capacitados en Europa, especialmente en Francia y en Inglaterra. Bueno, esto es lo que ha estallado ahora. Por ello, hubo el año pasado sorpresas. La República de Mali, Burkina Faso, el Chad, todos esos países que habían sido de los franceses, expulsaron a las tropas francesas que operaban ahí, porque ese territorio, a su vez, que se llama el Sahel, que es una región entre el desierto del Sahara, que está al norte, con la sabana africana al sur, para ubicarlo geográficamente, están en la zona central de África, de costa a costa, ¿no? Entonces, en esa región empezaron a surgir líderes jóvenes distintos, especialmente, y acá para que vayamos entendiendo, la importancia que tienen las fuerzas armadas en los procesos revolucionarios. Y en este caso, en África, los procesos revolucionarios están siendo llevados por jóvenes oficiales de las nuevas fuerzas armadas de esos países. De todos esos países, claro. Y que se han ido educando fuera de las academias militares o las academias universitarias francesas e inglesas. Generalmente, muchos se han educado en China, otros se han educado en Rusia, otros se han educado en otras regiones, en Egipto, etc. Y han adoptado posiciones nacionalistas. Eso ha llevado a que empiece el cambio. Cuando han sido expulsados los norteamericanos, ¿cómo han reaccionado Estados Unidos y los dueños de esos países, los europeos? Y utilizaron la franquicia terrorista, conocida como Encaida. La franquicia terrorista, me gusta eso. En esa región, la franquicia cambia de nombre, pero tiene los mismos objetivos. Es impedir que los países se liberen, impedir que los países se desarrollen, y que las riquezas naturales de esos países siguen siendo explotadas por los grupos multinacionales occidentales. Porque si no entendemos esto, no entendemos nada, y seguimos pateando en el barro sin avanzar. Y allí es donde surge todo esto nuevo. ¿Cómo termina, Carlos, este proceso de Níger con la amenaza de los vecinos de intervenir? ¿Puede realmente producirse una guerra generalizada? Lo que está ocurriendo es una desesperación en estos momentos de las casas matrices de Francia, Inglaterra, y el propio Estados Unidos, que ven que pierden rápidamente influencia, debido a que la mayoría de estos países, ¿quién es el socio comercial? China. ¿Y quién es el que le ha dado respuesta a la seguridad de esos países ante el ataque de esos grupos terroristas mal llamados musulmanes? Porque la religión es una excusa, no es el fondo de la cuestión. Y ha sido Rusia, y ahora aparecen unos que hasta hace poco estaban mal nombrados y después fueron buenos y después ahora son malos vueltas. Me refiero al grupo mercenario Wagner, que está presente en todos esos países como tropas de choque contra los grupos terroristas musulmanes. Y ahí está el gran cambio, y Níger se ha sublevado y le ha quitado a Francia lo más importante que tiene Níger para Francia. La provisión de uranio. ¿Qué te parece? Nada más y nada menos. Y le rompe todo el sistema energético a Francia porque el 40% de la producción de energía en Francia es energía nuclear. O sea, fíjate vos todo lo que está en juego y los grandes cambios que estamos viviendo. Gracias, don Carlos, se me terminó el tiempo. Por favor, gracias a vos por llamarnos. Don Carlos Pereira Mele.